En la playa blanca de arena caliente El pescador de mi tierra Y el pescador de mi tierra El pescador de mi tierra Y el pescador de mi tierra En la playa blanca de arena caliente Hay rumor de cumbia y olor a agua ardiente En la playa blanca de arena caliente Hay rumor de cumbia y olor a agua ardiente El pescador de mi tierra El pescador de mi tierra El pescador de mi tierra El pescador de mi tierra